¡Arranca con el palo encebado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Aquí está José Aravena! ¡José Aravena! ¡Aplausos del público para José Aravena! ¡El palo encebado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Más o menos no va! ¡Más o menos no va! ¡Nada! ¡Vamos Patricio Garcés! ¡Patricio Garcés! ¡Ahí está Patito! ¡Ay qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Vamos Patito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos hombre! ¡Síganos más! ¡Síganos más! ¡Síganos más! ¡Epa! ¿Qué tenemos de premio? Valpato, mire. Yo le voy a enchecar a usted. Mire mi modelo que tengo. A falta de la pía, mire el modelo que tengo. La pía está en Europa. Gracias mi rey. Patito Garcés, tome. Un reproductor. Un reproductor MP3 para usted amigo mío. Celebrando la fiesta Pacha. En un ratito más vamos a poner más banderas. Y vamos a la línea roja.